Las espinas del pecado, los abrojos que nos ahogan, si queremos seguir a Dios, si escuchamos su palabra, pero tenemos el corazón puesto o en el dinero, o en el poder, o también en el placer, en cosas mundanas. Y nos ganan las cosas mundanas, porque seguir a Jesús siempre requiere un sacrificio, una renuncia, un signo de amor, un ir hasta en contra de nosotros mismos muchas veces, de nuestros gustos, de nuestros placeres. Nuestro corazón, ¿qué tipo de tierra es? ¿Somos tierra del camino? Ya nos lo explicó Jesús, somos superficiales. No dejamos que la palabra de Dios llegue al corazón, la podemos escuchar, pero como hay tanto ruido allá afuera y nos distraemos, y nos parece más interesante la canción que estamos escuchando que lo que escuchamos en el Evangelio. A veces ni siquiera escuchamos la palabra, por eso Jesús dice, oyen, pero no entienden nada, y ven, pero no ven con el corazón. Entonces, ¿qué tipo de tierra es mi corazón? Esa tierra de camino superficial, o la tierra de piedras. Las piedras no dejan que la semilla tenga raíz y crezca. Las piedras son las dificultades de la vida. Es la falta de constancia, de perseverancia. Están en la etapa de cristal, o son la cultura de cristal, porque cualquier cosita y pum, se derrumba. Pero yo no creo eso. Muchos jóvenes perseveran a pesar de todo. Y entonces, ¿qué tipo de tierra eres? Ante los problemas, dificultades, ante las piedras que encontramos en el camino, nos desanimamos, nos desalentamos. Nosotros, ¿qué frutos estamos dando? Hoy podríamos preguntarnos, ¿qué frutos doy? En tu familia, ¿qué frutos has dado? ¿Qué frutos estás dando? En tu trabajo, en la iglesia, ¿hay algún compromiso en la iglesia? ¿Nos hemos comprometido en algo? ¿Qué frutos damos? A veces escucho señoras, abuelitas o mamás, un poco tristes, angustiadas, porque dicen, mire padre, yo por más que le digo a mi hijo, que se acerque a Dios, que vaya a misa, que haga cosas buenas, no me hace caso, ya ni me escucha. Yo muchas veces les digo, mire, no se desespere. Si usted le está diciendo a ese muchachito, o a esta muchachita esas cosas, no dude que un día puede fructificar. Jesús lanza sus semillas sobre todo terreno, con la esperanza, sabiendo que aún ese terreno de camino y de piedras y de abrojos puede hacer florecer y dar oportunidad a todos.